Solspay presenta en exclusiva piso de tres dormitorios dobles y un baño. Cocina totalmente equipada, con salida a galería. Amplio recibidor con armario empotrado. Salón comedor muy luminoso. Selea directa a balcón. Zonas comunes con zona deportiva, piscina y zona infantil. Baño completo, muy amplio. Inicialmente eran dos baños. Hicieron un baño con jacuzzi y tres dormitorios dobles. El piso cuenta con cofilería de aluminio, lacado en blanco, cristal cámara y adotación. ¡Gracias!